Chaua, chaua, chaua Donde hay mujeres, donde hay placeres Me quedo yo, me quedo yo El artista soy yo Cartagena, ciudad de murallas, playas y sol Mujeres bellas, aquí vive la morena que robó mi corazón Como la India Catalina enamoró a los españoles Así estoy yo Enamorado de una chica, la mujer de mis amores Mi tarjeto Aguilar, chicanero en el campestre Y Andi en Bruselas, Moisés Arisa, muchas gracias Muchos quisieron conquistarte Igual como hicieron los españoles Quisieron hasta esclavizarte Pero eres la tierra de mis amores Cartagena, ciudad de murallas, playas y sol Solo le pido a Dios que me dé vida Para que la elegida Para que la elegida me quiera con amor Una ha tratado de esclavizarme Otra trata de ignorarme Pero aquí estoy con honor Julito en la María Y Jonathan Gin Los manducos de Olaya Y el ojón en San Onofre Muchos han tratado conquistarte Igual como hicieron los españoles Alberto, Sobrino, J. Jorby Ricky Flow El artista soy yo Vamos pa' allá Donde hay mujeres Donde tú te enamoras y te quieres quedar La ciudad donde todos quieren estar Y cuando llegas no se quieren marchar Vamos pa' allá Donde hay mujeres Donde tú te enamoras y te quieres quedar La ciudad donde todos quieren estar Y cuando llegas no se quieren marchar Morena Ciudad de murallas Playas y sol Mujeres bellas Aquí vive la morena Que robó mi corazón Vamos pa' allá Donde hay mujeres Donde tú te enamoras y te quieres quedar La ciudad donde todos quieren estar Y cuando llegas no se quieren marchar Vamos pa' allá Donde hay mujeres Donde tú te enamoras y te quieres quedar La ciudad donde todos quieren estar Y cuando llegas no se quieren marchar Solo le pido a Dios que me dé vida Para que la elegida Me quiera con amor Una ha tratado de esclavizarme Otra trata de ignorarme Pero aquí estoy con honor Vamos pa' allá Donde hay mujeres Donde tú te enamoras y te quieres quedar La ciudad donde todos quieren estar Y cuando llegas no se quieren marchar Vamos pa' allá Donde hay mujeres Donde tú te enamoras y te quieres quedar La ciudad donde todos quieren estar Y cuando llegas no se quieren marchar Ciudad de murallas Playas y sol ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.